Nos encontramos desde Ontario, California, con Mariana Labarbi Juárez. ¿Cómo te sientes ya de cara para tu encuentro ante Mayeli Flores? Muy bien, muy bien, contenta. Regresando aquí a Ontario, ya hace unos años habíamos peleado por acá. Super feliz de poder estar cerca de toda la gente que me pidió convertirme por primera vez en campeona mundial y vengo a dar una gran pelea, a salir con la mano en alto. Me preparé muy bien para eso y Dios mediante, ámonos por todo. Y sobre todo un gran espectáculo. Pero tu rival también es de la capital, del Distrito Federal. Sí, 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 o sea que venimos de la misma altura. Aquí no va a ver que más, aquí vamos a dar las dos. La verdad que también es una peleadora que sabemos que es de gran coraje, que ha hecho buenas cosas. Su poca carrera que lleva de profesional ha hecho grandes cosas, ha brillado. Pero bueno, ahora le tocó contra Labarbi y vamos a demostrarle que estamos hechos. Sí, y sobre todo como mencionaba, dos peleadoras de la capital. Es un espectáculo que no pueden quedar de ver. Te deseamos toda la suerte para mañana y esperamos verte vencedora. Claro que sí, adiós.